Comenzamos nuestra aventura para dónde? Nos vamos de crucero a las Bahamas Cuatro días en Bahamas y les vamos a mostrar todo el crucero de Royal Caribbean Les vamos a mostrar toda la aventura, la experiencia Bueno, como ya saben estamos viviendo en Estados Unidos Estamos ahora ya instalados en una casa que les mostré un poco en mis videos Estamos yendo con los niños al colegio, que arrancaban el colegio Así que si vieron el video anterior de que empezaron el colegio Bueno, esto es post-colegio porque hoy no los íbamos a mandar Al final los mandamos y los retiramos un poquito antes Y nos vamos en un Uber hasta donde sale el crucero Primera vez en un crucero porque nunca hicimos a ningún lado Sí, vamos a ir cuatro a ver qué tal es Y bueno, nada, así que acompáñennos a esta aventura Ahora nos vamos a buscar los chicos al cole Ya acomodamos toda la casa para que quede Y cabe aclarar que este viaje lo organizamos, planeamos, pagamos y todo Antes de saber cuándo arrancaban el colegio los chicos Claro, si no, no lo hubiésemos hecho No lo hubiésemos hecho El colegio bien, así que eso también les contamos Que en el video anterior mostramos todo y nos hicimos un post-colegio Que ya lo vamos a hacer como es estar en el colegio en Estados Unidos La verdad que los nenes bien, están acostumbradísimos ya Están de a poco agarrando todo Y nada, estamos muy contentos porque se animaron Porque es todo un desafío para ellos Y para nosotros es hermoso como padres que se animen Que ya empiecen a hablar unas palabritas en inglés Niña empezó a contar en inglés Les compré algo en la casa que quiero que lo vean porque está bárbaro Así que parme ayer para ellos Miren mi cara No, estoy haciendo un shock Miren esto Dos cosas que no les mostramos Una que compramos esto y otra que llegó sillón nuevo Primero les muestro esto y después les mostramos en el sillón Este es un tarito de básquet que compré Que está increíble Lo que les han jugado Me agarra pánico escénico Pero puedo meterla bastante Así que bueno Y después otra cosa que hicimos en la casa Que no les logré mostrar Fue que pintamos el patio Miren como está quedando el patio pintado Ahí ven que ya está quedando el patio pintadito Lo dejé ahí a medio terminar claramente Nos ayudó Noan, nos ayudó Nina Y bueno el sillón que compramos también quedó hermoso Este de acá La verdad que es muy cómodo Nos falta una parte que no llegó Nos salió un ojo de la cara Acá no se de porque es carísimo un sillón Pero salió carísimo Y bueno La casa estamos súper contentos La verdad que fue un cambio gigante Y ahora estamos chochos para que venga la familia Nos vemos la hora que llegue la spam Para poder disfrutarlo también con nuestra familia Que es mi mamá Viene la mamá de Velo Por esa fecha ya voy a tener la sala de juego Súper terminada Les quiero poner un flipper Les quiero poner cositas Para que tengan ahí tipo en la cochera todo Así que ya va a empezar mi proceso De sala de juegos armado Que entre ellas también va a estar Meterles un pull quizás Les voy a mostrar como se carga nafta acá En la estación de ABCNPP Todo carga combustible Roxy va a mostrar como se carga combustible Va a prender hoy Ahí ponés la tarjeta en el negro Ahí metela Ahora te vais autorizando Y fíjate Tienes que Remove nozzle Remove el coso este Dale metelo Apretá el botón De que vos quieras Ponele plus ¿Este? Si Son las tres naftas Listo Apretalo Mételo Mételo entero Lo apretá sale Ahí apretalo y trabalo Listo Ahí cuando termina de cargar Salta Y te paga todo listo No tienes que hacer más nada Llegó Blue Level De Johnny Walker Y Mister Y nos vamos al barco Vamos al barco Estamos esperando el Uber Acaba de venir A buscarnos un Uber En 9 minutos Un Toyota Corolla Nos busca Y partimos Les muestro Cuando estemos subiendo el barco Estamos con el control De pasaporte Ahora para entrar ¿Cuántos pisos tiene? 15 15 Mucho Y vamos a estar también En los toboganes Dicen que tienen parques de agua ¿Me puede mostrar los parques de agua? Ahí están ahí atrás Esos toboganes Son los del parque de agua Son del parque de agua Así que Les hago un poquito más Cuando estemos Adentro del barco Vamos a subir al Freedom of the Seas Que miren lo que es Ahí lo pueden ver Es este monstruo Enorme del agua Fue Literalmente Fue súper rápido Hacer todo el check-in No demoramos nada Dijimos a las dos Y son Llegamos a mi pie Y hoy Veis Estamos arriba Así que 100% Recomendable En cuanto a la organización La gente de Royal Caribbean Thank you Bye Ayayay Es como el Titanic Mirá como Lo están pintando Y están en el último retón Check Check Se habrá roto ahí Wow Esperá Nina Que no saben Por eso me siento en el Titanic Literal Está bárbaro 75 They have got a 100 Es muy ocupada Te estaban tremendas Llegamos a nuestra habitación de barco No les pude mostrar mucho Dale Nina Ahora Ahora No puedo ¿Qué es la nena? Chanchanchanchanchanchanchancheras Ay Re chiquita Acá estoy yo Que soy la filmmaker Lo mejor que nos tocó con balcón Con balcón A ver dónde va el balcón Balcón al mar No No, no, que bien, que buen balcón, que miedo la de esta madre A ver como le pula Es lo bueno que está boludo, me siento en el barco mal Ya comimos, acá van a ver algunos de los lugares para comer Tiene absolutamente de todo, literalmente hasta cositas gluten free El buffet tiene de todo opciones saludables para los que nos gustan saludables Increíble la hamburguesa, la probé, buenísima Acá tienen más postres Bueno, les voy a mostrar ahora afuera Acá tenemos un parque de agua Vamos a ver la arriba que tenemos ¿Qué hay acá? A ver Vamos a subir acá a ver qué más hay La verdad que estaba increíble el crucero, jamás pensé que era tan simple Muy grande, muy 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 grande, fue una locura Ahora tienen un mini golf, qué bueno que está, para sacarse fotos y todo Está bárbaro Un mini golf Ahora estamos por entrar a una parte del barco que aparentemente tiene juegos A ver de qué se trata Este barco enorme, gigante, mal Esta sala por ejemplo vos dejás los niños y te podés ir a comer, a cenar, a hacer lo que vos quieras Y quedan al cuidado acá de la gente, ven y tienen para jugar, para dibujar, para pintar Tienen un montón de juegos, podés dejarlos y nada Te vas con tu germo por ahí y quedan acá jugando Es una locura No, 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 es algo increíble Preguntaron dónde dormían los niños y en esta cama Nuestro balcón Ah, buenísima la vista Allá quedó Miami atrás Está dormido Y acá tenemos hermosas vistas Ahí está Ni nada, ¿qué tenés que trabajar? Yo tengo que hacer como cuatro tareas ¿Cuántas horas dormiste? Nada, si no me dejaron Se volvió a las tres Tenemos el equipo alguien que chilla mucho, ¿no? Tenemos un chillador ¿Los chilladores es algo que le hacen acá? No, ¿qué? Los atan a punta del barco Ahí los tenemos a los pichones que están pidiéndose una spray granadina de limón ¿Qué pediste? Una piña cobrada Mirá el trago de la noa Mirá lo que te hicieron ahora, qué maestro ¿Qué estás eliminando el trago de la noa? ¿Qué es esto? A ver, en inglés ahora ¿Qué es esto? Bueno, les resumo rápido Nos acaba de dar esto porque compramos para poder beber y sacar cosas Nos dio científicos dólares en los tres días para todos Y sin alcohol, todas las veces que quieran Hay gente comiendo a esta hora, nosotros no vamos a comer a esta hora Hasta las nueve está el buffet Así que hasta las nueve podemos aprovechar el buffet Cancha de básquet Tiene también un paredón para escalar Y también acá está la pista para hacer el surf Que es esta Mirá la vista que tiene, boludo Una locura Dejamos atrás Miami Nos vamos rumbo a Bahamas Arriba la tropa, vamos Ya llegamos a Coco Cay Estamos acá en Bahamas Está nubladazo mal Así está todo y allá está el parque acuático Ya estamos abajo del barco porque vamos a ir a Coco Cay Que es una isla que está acá enfrente Miren lo grande que es esto Una isla Muy grande Toda la noche navegamos hasta llegar aquí Ya estamos en el parque acuático de la isla ¡Ey, que subí a todos! El puede subir a todos El tobogán más alto de Norteamérica dijo De agua debe ser Hay piscinas de olas Hay de todo un poco La verdad que es una atracción que no está incluida en el crucero 150 dólares por persona Vamos a ver de qué se trata Así que a meterle, Rito Vamos, pará Vamos al tobogán ese, el amarillo ¿Al amarillo? Vamos acá por ese Porque vamos acá a uno más tranqui Pero ni el pedo ¿Estás nervioso? Miren cómo se ve acá arriba el parque Hay un poco de viento Nos vamos a tirar de este que está acá Así que van a ver De acá salen los bombones Van ahí y adentro Ok, fue tremenda la aventura Fue mortal esta parte Me encantó ¿Te gustó Nova? Sí Sí, sí, estuvo muy bueno La verdad Tremendo Así que nos volvemos a buscar a Polly A Rock Que andan por acá En alguna de las piedritas Está lloviendo Y no tuvimos otra opción Pagamos el parque No podemos usarlo todavía O sea, un solo juego hicimos Miren el color de acá del agua Y está hermoso Allá se ven los cruceros Esta es una de las playitas que tiene Hay otra que sale al mar Nos cago el día pero igual estamos pasando hermoso Arrancamos un nuevo día Familia Miren que hermoso se está viendo Nassau Está hermoso Está hermoso el color del agua De estar calientita Vamos a bajar por ascensor Para abajo Miren lo que es este barco Bajamos en el puerto Y nos vamos a ir a una playa Que se llama Junko Beach Que está acá 15 minutos Que me acaban de avisar Y de ahí Bueno, vamos a poder bucear Dicen que es linda Así que vamos a bailar Nuestra aventura comienza En esta camionetita Que vamos a ir a Junko Beach Ahí estamos You got your family That one is like crowded If you go sign this beach You can find a spot Where you and your family To sit down How about An ice time for yourself That's what different beaches is You can never find No private spot on this beach Every day full up With umbrellas and chairs These beaches They have umbrellas and chairs But you don't have to use them You can use the coconut trees Ok They got some fast food restaurant Across the road So it's different stuff Ok No, está diciendo que vamos a ir a una playa Que es un poco diferente Que acá hay un montón de deportes acuáticos De sombrillas De cosas allá Básicamente La sombra es de una palmera Y estamos buscando más tranquilidad Así que decidimos irnos un poco más lejos Mucha gente Y somos medio hortiva Nada mentira Nos gusta por ahí buscar lugares más que no a nadie Porque nada Está más tranquilo Y hay menos ruido Se pelean por estas islas Es muy normal que cuando Te recomiendan algo Por ejemplo el taxi Te lo recomienda alguien Y se pelea Por su comisión Creo que es algo así Por eso se discutían Recién no lo pude filmar Porque nos recomendó una chica Pero en la zona de otro Viste algo medio raro Así que bueno Nada Son típicas cosas que pasan en estas islas Es enorme la vista de Nassau La verdad que yo pensé que era mucho más chica Pero está tremenda Tremenda Es bien isla Llegamos A la playa desértica Vamos a ver que hay 3 o'clock nos busca el señor Yo diría que allá vamos acá allá Vamos a explorar Vamos a mostrarles El lugar que encontramos para explorar ¿Cómo van los buzos? Hay pescaditos La playa en sí es buenísima O sea literalmente tiene un color Pero muy 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 a caribe Volvemos al barco Así que hemos pasado un hermoso día Así termina nuestro día En el crucero Ya estamos en Miami Hermoso nuestro camarote Pero nos fuimos Nos fuimos Chiri Vamos Quiero que me cuenten ¿Qué les pareció la experiencia en crucero? Hermosa Hermosa Literalmente es para no bajar del barco O sea Es para quedarse y no bajar del barco Pero bueno Nosotros bajamos Sí Para disfrutarlo bien 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 Creo que es fundamental quedarse en el barco O sea Salvo Que sean más días del crucero Salvo que sean 7 días o 8 Mi desayuno para finalizar van a ser estos huevos ¿Y vos? ¿Qué te pareció el crucero? Buenísimo ¿A vos mi amor? Está bueno Bueno te amo Yo también Fue un gran viaje hermoso Conocimos lugares Y nuestra primera vez en un crucero Así que chau amigos Chau No se olviden de que Dejarle like Y de dejarle like Chau 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 Chau